está dirigido eliminar eso, pero es una cosa sumamente grave porque eso le abre las puertas al crimen organizado. Entonces nosotros nos están mirando el pueblo hondureño, por favor tóquense la conciencia, nos están mirando y al PSH por favor, la moción la tengo yo aquí, la moción de los funcionarios públicos, yo fui la que la presenté. Ustedes salieron en conferencia de prensa a decirlo y yo les agradezco mucho el apoyo, pero no se roben las mociones, sino que digan que la presentan y que aunque yo les caiga mal o no les guste, pero la moción es mía, yo la presenté y yo la voy a presentar porque yo me reservé el derecho de hacerlo. Entonces nosotros tenemos que adecentarnos todos y al presidente de la comisión de dictamen yo le voy a decir lo siguiente, abogado Barrios, usted no debería de darle cátedra de derecho constitucional a nadie, le voy a explicar por qué, porque yo no soy abogada ni soy de derecho constitucional, pero yo por lo menos respeto la constitución en cambio usted que conoce perfectamente el derecho constitucional lo viola de manera criminal. Entonces yo lo lamento mucho, pero nosotros tenemos que cambiar para poderle otorgar al pueblo hondureño la Corte Suprema de Justicia que el pueblo está esperando. A medida de ningún partido, porque aquí me están diciendo es que vos estás atacando a libres y libres vos lo tienes seis meses de estar en el poder. Estamos hablando de cinco años para atrás. Entonces, miren, no hay que hacer cosas que parezcan malas y si ustedes creen que son buenas, pero esas cosas no se ven buenas porque no están buenas. Entonces yo le voy a solicitar a todos los diputados en esta Cámara que se pongan la mano en la conciencia después de doce años de narcodictadura sufriendo y haberle ofrecido al pueblo algo diferente. Démosle al pueblo algo diferente, algo bueno, porque diferente no necesariamente quiere decir mejor, pero nosotros tenemos la obligación de dar algo diferente y dar algo mejor, no algo peor. Entonces yo nuevamente llamado de conciencia a los compañeros diputados para que por favor dejemos de meter decretos e incisos aquí para promover la corrupción en vez de eliminarla. Por favor, compañeros, que tengan una buena tarde y me reservo siempre el derecho para presentar mi moción cuando estemos discutiendo el artículo 15. Gracias.